Bien amigos, 6 y 40 de la mañana, vamos a tener de inmediato un enlace telefónico con el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el señor Ángel Manero, titular de la cartera que ha estado muy activo por los viajes en las diversas regiones y ahora va a visitar Arequipa. ¿Cómo está, Ministro? Muy buenos días, quisiéramos que nos cuente el motivo de este viaje y cuál es la agenda de trabajo en Cailloma. Buenos días, un saludo a todo el Perú Agrario. Estamos a cerca de 4.000 metros sobre el nivel del mar, entregando cobertizos para el friaje y el ganado pueda estar protegido. Pero esto es marcado en una visita, creemos que histórica, porque nos vamos a reunir con la población de Cailloma a efectos de ponernos de acuerdo sobre el apoyo al proyecto Májez Iguas. Este proyecto importantísimo para la región Arequipa, para el Perú en general, porque van a representar más de 38.000 hectáreas, que se van a dedicar a cultivos de agroexportación principalmente, nos motiva a haber venido a Arequipa y llegar a consensos tanto con la población como alcaldes distritales, provinciales y gobierno regional. Señor Ministro, allí usted está teniendo estas reuniones. ¿Podría precisarnos con qué funcionarios específicamente? Porque sobre lo último que comenta, se ha solicitado al gobierno regional de Arequipa la transferencia de precisamente el proyecto Májez Iguas II, ¿no?, para lograr el destrabe y sobre todo se pueda concretar esta mega obra que tantos años se ha esperado en pro de la ciudadanía de Arequipa. Así es, esto ha sido un proceso bastante largo porque primero había que llegar a un consenso con el gobierno regional y sus funcionarios. Eso se logró para abril de este año. Después ha habido un proceso de convencimiento del Consejo Regional, que son los consejeros provinciales. Esas reuniones se han dado ya en las semanas anteriores. Y la última etapa es la conversación directa con la población, donde va a estar el ámbito del proyecto. Por eso que estamos en Cayoma, camino al distrito de Cayoma, más o menos a siete horas de Arequipa, para conversar con la población en pleno y, digamos, llegar todos a un consenso acerca de la importancia de este proyecto. Ministro, usted al principio dio cuenta de un plan de intervención inmediata por parte de la cartera justamente para atender las inclemencias del clima. Ante las heladas, son varias las regiones que se ven afectadas. En concreto, ¿cuáles son estas acciones que se van a desarrollar en Arequipa y también se van a desplegar a nivel nacional? Mire, solo en Arequipa, este mes estamos completando la entrega de 450 cobertizos. Esta es una inversión de 8 millones de soles. ¿Por qué hay que decir que este año es un año más frío de lo normal? Y al igual que sufrimos las personas, sufren los animales y la mortandad aumenta cuando el frío es más crítico. De modo que esto se enmarca de todo un programa a nivel nacional en las zonas altoatinas de entrega de cobertizos, de pastos, de medicinas para cuidar al ganado, que es lo que nos corresponde como Ministerio de Agricultura. Bueno, precisamente, señor Ministro, consultarle sobre estos cobertizos, que sabemos que son estas infraestructuras que se instalan, que se acondicionan para que los animales puedan ahí permanecer y la afectación de las heladas no sea tan intensa como podría ser a estar al aire libre o en los campos, ¿no? ¿Cómo ha ido mejorando estas infraestructuras? Hay un trabajo en Arequipa, pero, por ejemplo, en Puno, ¿se va a replicar esta estrategia en apoyo también a estas poblaciones que están por debajo incluso de los 10 grados? En todas las regiones altoandinas son más de 7 mil cobertizos que se entregan este año. Y solo en Arequipa, por ejemplo, en los últimos 5 años ya se van construyendo 5 mil cobertizos, de los cuales solo este mes estamos entregando 450. De modo que ya se está cerrando la brecha, digamos, de protección del ganado. Y estas instalaciones son tan buenas que la utilizan la misma población para sus reuniones comunales, para reuniones efectivas muchas veces, y son importantísimas para toda la comunidad, ¿no? ¿Cuál es el reporte que ustedes manejan, Ministro, sobre el nivel de afectación de daño por el tiempo, el clima, a los agricultores? Lo que esperamos es que para fin de mes tengamos la etapa más dura del frío, primera quincena de julio, y a partir de ahí ya empiece a mejorar la temperatura. Pero a fin de mes debemos tener el peor cuadro en cuanto a frío corresponde, ¿no? Muy bien. Por último, nada más, señor Ministro, de las afectaciones ya a los agricultores, ¿no? En los que son sus cosechas, por ejemplo, las bajas temperaturas, sin duda afectan la producción. ¿Cuál es esta contingencia que se les va a dar este apoyo? Porque sabemos que son sus principales ingresos de sustento de estas familias, pero también a la par, los agricultores son conscientes de que las heladas o esas temporadas frías suelen darse en estos meses. Claro. Ellos ya saben que estos son los meses de frío. Las cosechas se programan para realizarse en abril. En abril se ha cosechado la mayor cantidad de papa, de granos latinos. Y lo que mantienen estos meses siempre son los pastos, que es el alimento para animales. Y el pasto, sin duda, se ve afectado también. Es por eso que como Ministerio también entregamos las pacas de pasto para poder compensar estas pérdidas, ¿no? Correcto, Ministro. Ha sido muy amable entender esa comunicación a esta hora de la mañana con Noticias Matinal. Esperemos que tenga buenos resultados este viaje de trabajo en Arequipa. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, señor Ministro. Vamos a continuar con más, siendo las 6 de la mañana con 46 minutos.